Oliverio Toscani es un fotógrafo y director creativo que ha marcado una época y ha marcado una época muchas veces por la polémica de las campañas generadas para la marca Benetton. En esas campañas hemos visto a personas a punto de fallecer por sida, hemos visto también la ropa de un soldado muerto en la guerra de Yugoslavia, hemos visto fotomontajes de líderes mundiales besándose y son campañas que nos han hecho reflexionar, que han impactado en la sociedad y que muchas veces han sido tan polémicas que han tenido que ser retiradas y han sido censuradas. Campañas donde casi la ropa es lo de menos y lo que hay detrás, un poco la crítica a esta sociedad donde pone el énfasis, por ejemplo, en los abusos a menores, es lo que ha hecho que estas campañas hayan tenido tanto éxito y tanto impacto.